Uno de los reyes de Israel, del reino del sur, después de que el reino se dividió en dos, como ustedes bien lo saben, después de que David, Saúl, Salomón habían gobernado 120 años, cada uno 40 años, que fue el periodo del reino unido. El reino se divide en el reino del norte, cuya capital es Samaria, conocido como el reino de Israel, y el reino del sur, cuya capital es Jerusalén, conocido como el reino de Judá. Y en el libro de Primera de Reyes, leemos acerca de quién fue el tercer gobernante del reino del norte, del reino de Israel. Y dice en el versículo 33, Primera de Reyes 15, verso 33, en el tercer año de Asa, rey de Judá, ustedes pueden ver ahí en la diapositiva que está en la pantalla, que está mencionando quién era el rey en el reino del sur. Dice que era Asa. Y dice, en el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Aías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. Como acabo de explicar, ustedes están viendo en la parte izquierda de su pantalla, el reino del sur, el reino de Judá, y al centro, a la derecha, están viendo ustedes el reino de Israel, el reino del norte. Entonces, como acabamos de leer aquí, Baasa se convirtió en el tercer gobernante del reino del norte, en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó 24 años. Luego, cuando él muere, cuando Baasa muere, le sucede a su hijo, Elan, el cuarto gobernante del reino de Israel. Y dice, en 1 Reyes 16.8, en el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, rey de Israel en Tirsa, y reinó dos años. Este texto nos dice cuándo fue que comenzó a reinar su hijo. En el año 26 de Asa. Sin embargo, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, capítulo 16, dice, En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey de Asa, rey de Judá. La pregunta obvia, que tiene cualquiera que lea estos dos pasajes, es, ¿cómo podría Baasa gobernar a Israel? Como lo dice ahí, 2 de Crónicas 16.1. ¿Cómo podía Baasa, rey de Israel, gobernar a Israel en el año 36 del reinado de Asa, cuando 1 de Reyes 16, que ustedes lo están viendo ahí en la parte derecha de su pantalla, indica claramente que Baasa había muerto cuando Asa estaba solo en el año 26 de su reinado? Vuelvo, vuelvo, y lo digo, quiero que se concentren bien ahí, en lo que ustedes están observando en la pantalla, para que capten la aparente contradicción. Segunda de Crónicas 16.1 dice, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel. ¿Cómo podía Baasa estar gobernando Israel en el año 36 del reinado de Asa, cuando nos dice 1 de Reyes 16.8, que Baasa había muerto cuando Asa estaba solo en el año 26 de su reinado? Cuando los contradictorios de la palabra de Dios leen lo que dice Reyes y lo que dice Crónicas, pues obviamente son prestos a decir, aquí tenemos una clara contradicción, un error evidente. ¿Es esta una contradicción legítima que debería llevarnos a concluir que la Biblia es un libro de mitos sin valor hecho por el hombre? ¿Es posible reconciliar lo que acabamos de leer en Crónicas y lo que acabamos de leer en Primera de Reyes? Sí, es posible. Es posible encontrar la respuesta a esta aparente contradicción, a este supuesto error en las Escrituras. Y para empezar, podemos nosotros decir que el aparente error que hay en cuanto a la época en que se estaba gobernando, en cuanto a los números mencionados de 36 y de 26, es un error del copista. Ahora, cuando hablamos de los copistas, recuerden que en una de las lecciones anteriores, no recuerdo si fue la semana pasada, estuvimos hablando nosotros acerca de los escritores inspirados y de los copistas competentes. Aunque los escépticos pueden burlarse de los intentos de reconciliar las contradicciones, alegando que un copista debe haber cometido un error en algún momento del pasado distante, el hecho es que los copistas no eran infalibles. Los copistas no eran inspirados por Dios. Los hombres inspirados fueron los únicos escritores infalibles. Siempre que se necesitaban duplicados de las Escrituras del Antiguo Testamento, había que hacer copias a mano. En ese entonces, eso era una tarea laboriosa y que requería mucho tiempo y una concentración extrema. La historia registra que los copistas, como los mazoretas, tenían como objetivo producir copias exactas de las Escrituras y que hicieron todo lo posible para asegurar la fidelidad en sus copias. Sin embargo, seguían siendo humanos y los seres humanos somos propensos a cometer errores. Es más, ustedes se han dado cuenta, hermanos, en lecciones antes que he presentado, que este servidor se ha equivocado al mencionar un versículo o un capítulo o hasta el mismo libro que digitalmente cometí el error y no me percaté de ello. Y apareció en pantalla una cita que no coincidía con el texto que se estaba leyendo. Nosotros los seres humanos somos propensos a cometer errores independientemente del cuidado que se tome o del rigor de las reglas bajo las cuales nosotros superamos. La tarea de los copistas se hizo aún más difícil por la gran complejidad del idioma hebreo y por las diversas formas en que se podían introducir errores potenciales. Es más, quiero que recordemos algo de lo que habíamos nosotros estudiado cuando tuvimos esta lección acerca de los escritores inspirados y de los copistas competentes. Glison Archer, en su libro Enciclopedia de dificultades bíblicas, dice, incluso los primeros y mejores manuscritos que poseemos no están totalmente libres de errores de transmisión. En ocasiones los números se copian erróneamente, la ortografía de los nombres propios se distorsiona ocasionalmente y hay ejemplos de los mismos tipos de errores de escribas que aparecen también en otros documentos antiguos. En otras palabras, esto no es exclusivo de la Biblia, se encuentra también en los escritos seculares a través de la historia en estos documentos antiguos. Norman Gisler y William Nixon, en su libro Una introducción general a la Biblia, mencionan una lista de las formas en las que un escriba bíblico pudo cambiar accidentalmente el texto bíblico. Entre esa lista, quiero mencionarles algunas. Uno, omisiones o repeticiones de letras, palabras o líneas. Dos, inversiones, transposiciones de letras o palabras. Tres, divisiones de palabras en lugares incorrectos, dados que las palabras de los primeros manuscritos no estaban divididas por espacios. Recuerden que antes no se escribía como nosotros escribimos en este momento. Ustedes están viendo aquí en pantalla que nuestra forma de escribir separando las palabras, antiguamente no era así, todo iba junto, todo iba pegado. Cuarto, errores de audición. Como cuando los escribas copiaron las escrituras escuchando a alguien leerlas. Cinco, confiar en la memoria, en lugar de depender exactamente de lo que dice el texto. Sexto, errores de juicio, posiblemente causados por iluminación insuficiente o mala vista. Y séptimo, mala caligrafía. Estas fueron formas, varias formas, en las que un escriba bíblico pudo cambiar accidentalmente el texto bíblico. Ahora, recordemos que los escribas, los copistas de antaño, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ellos no tenían la tecnología que nosotros tenemos ahora. Que si cometemos un error, ellos no tenían un teclado para retroceder y hundir ahí la tecla que dice borrar o quitar. No, ellos no tenían esto que nosotros poseemos ahora. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro estos aspectos, estas formas en las que un escriba bíblico accidentalmente, no con intención, pudo cambiar el texto bíblico. Porque ellos no eran inspirados, ellos no eran infalibles. Los inspirados eran los que escribieron el autógrafo original. Ellos sí. Bueno, Haylan Delish, en su comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento, nos dan a nosotros una base para entender qué fue lo que ocurrió en esta discrepancia en cuanto a la época del reinado de Baza. Y dice, dice, en la página 1219 de su comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento, con respecto a la porción que nosotros estamos considerando, dice, la indicación en el año 36 del reinado de Asa, Baza, rey de Israel, es definitivamente errado e imposible. Porque según Primera de Reyes 16, 8 y 10, Baza murió en el año 26 del reino de Asa, y su sucesor, Ela, fue asesinado por Sinri en el segundo año de su reinado, en el año 27 de Asa. Los antiguos exégetas asumieron que el año 35 debía ser contado a partir de la fundación del reino de Judá y que debido a que Asa fue rey en el año 20 del reinado de Judá, la invasión de Baza debió haber sucedido en el año 16 de su reinado. Y el país habría estado en paz hasta el año 15 de su reinado. Esto es objetivamente correcto. Pero la indicación en el año 36 del reinado de Asa no coincide con ello. Porque aún, si se quisiera suponer que el autor de la crónica había tomado esta de una misma fuente que calculaba según la fundación del reino de Judá, en esta no habría constado del reinado de Asa. Pero en ese caso, no pudo haber tomado de su fuente directamente la indicación temporal en el año 36 sin haberla cambiado. No nos queda otra opción que afirmar que se trata de un error textual, de un escriba que intercambió las letras 30 y 10 que en la escritura hebrea antigua eran muy parecidas, de lo cual surgieron en los versículos 15 y 16 los números 35 y 36. Con este cambio, desaparecen todas las dificultades y todas las indicaciones de la crónica acerca del reinado de Asa coinciden. El error que nosotros encontramos en cuanto al año de su reinado es un error no de inspiración, no del autor original, sino un error de un escriba que intercambió las letras. Y ya sabemos por qué. Esto no es base entonces para nosotros ir en algún momento a decir que ya no podemos confiar en las escrituras como la palabra inspirada de Dios. Como dice Eglison Archer nuevamente en su libro Enciclopedia de Dificultades Bíblicas, la mera mancha de un desgaste excesivo en una columna de pergamino o un manuscrito perforado o ligeramente roto podría haber hecho que la yod pareciera como un lamed. Además, también es posible que este error ocurriera primero en Segunda de Crónicas 15. Luego, para hacerlo consistente en 16.1, un copista puede haber concluido que 16 debe ser un error de 36 y lo cambió en consecuencia. Eso pues, hermanos. Para explicar esta aparente contradicción que nosotros encontramos con respecto al reinado de Baza.